¡Ey! Muy buenas a todos, aquí JaninPegasus en un nuevo gameplay y hoy estamos otra vez en Star Wars Y vamos a ver... Esto es a nivel 4 así que seguimos teniendo la de siempre Equipamos esta y... Y aquí ya puse esto Y esto no se puede cambiar así que... Vamos allá Eh... Star ¡Lo que sí! ¡Settings! ¡Perfecto! No sé cómo irá Pero es que me está yendo a 30... 50 FPS Bien, ahora ya me va 100 Pero como baja de 100... Va como el culo La leche Di que estamos en... Fase beta Pero bueno Y yo tengo muy buena... Conexión Por favor Bien, 120... Y ya me está bajando otra vez Vamos por aquí... Vamos por aquí... Me gustaría ser el equipo malo, eh... Eso me haría bastante agrado... Bueno... Ojo... Vamos allá... Vamos allá... Yo sigo a este amigo... Perfecto. Ahora sí que parezco un campero. 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 Un momentito, settings, control, nada, aquí no puedo mirarnos. Escondido. He hecho a correr. Vamos donde están estos. Espero que el lagueado no lo estéis viendo mucho. ¿No me dio tiempo? ¿Quién me mató? No. Vale. 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 Vamos. Claro, es que estas dos retas las tendrían que hacer como en el halo. Que pudieran disparar a mogollón. ¿Qué? En la espalda normal. Y 100 de vida que le quedaba. No me dio tiempo a lanzar la granada. ¿Qué es lo que quería lanzar yo? Perfecto. Vamos. Venían 20 millones por la espalda. Normal que me mataran. Normal que me mataran. Hala, de frente. Vamos allá. Ahí tenemos al Luke Skywalker. Vamos. Vamos a hacer el Luke Skywalker. Vale. Estamos activando la opción. Vamos. Vamos. La espalda. Vamos. 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 ¿Quién carajo? Qué pesada es la gente. Necesito enfocarte el fuego en el walker. El walker es defensivo. Vamos. ¿Cómo? Vamos, vamos a activar eso. ¡Astras! ¡Astras! ¡Señor! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Vamos ya! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¿What? Su tía Vamos ¡Venga! Maldito AT Vamos allá Oh, me cargué a Darth Vader Parezco Luke Skywalker No, en realidad no sé si lo cargó Creo Ya no me acuerdo ¿Quién? ¡Ostras, su tía! Star ¡Ah! ¡Hemos perdido! Me cargué a uno Y he muerto veinte veces Quinientos de experiencia Bueno, sí, score experiencia Más o menos Ok ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cargará o no cargará? He ahí la cuestión. Vale. Tengo esta. Y bien, chicos. Tendréis otro vídeo. Espero que este vídeo os haya gustado. Darle a like a favoritos y todo lo demás. Y venga, un saludo y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!